Te propongo Disfrustar de la manía Caminando en mi brazo Una flor en tu ventana O que algún bielo en gitana La regale con su amor Te propongo A la guerrilla cartelera La regale con su amor O tal vez mirar vidas Te propongo simplemente Cada quien Quiero que propongas El sol y las estrellas Tampoco yo te ofrez Y solo hay ilusión Y yo tengo que arredarte 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!